Buenos días, mi nombre es Amarante Gonzalo Gómez Alarcón. Soy originario del estado de Hidalgo, pero vengo del estado de Jalisco, donde radico. Soy diputado federal de representación proporcional por la primera circunscripción. Y bueno, nuestro interés es estar aquí en la Cámara para seguir impulsando la Cuarta Transformación y vamos a estar ahí al presente apoyando las propuestas que nos envíe, sobre todo nuestra Presidenta Claudia Sheiber. Gracias por ver el video.